¡Suscríbete! ¿Nunca lo he jugado? Divertido Vamos allá Bien ¿Qué opciones hay? Quiero investigar un poco primero El brillo Progreso Ok Audio En español Español Volumen de la música Me parece bien Los controles Los dejaré estándar Y otros tenemos Tutorial No Tutorial no ¿Necesito el tutorial? No creo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no No va a haber ningún tipo de Ayuda En plan Tienes que pulsar A para saltar B para agacharte Y ya está Sonic, ¿qué más hace? No hace nada más Rodar Vamos para allá Empecemos la partidilla Espérate La conozco Los rings pista te proporcionarán Información Mientras juegas O sea, solo mientras juegas Mientras no juegas No te van a salir mensajes Está bien saberlo Sí, supongo No sé Yo qué sé Supongo Sí o no Va a empezar así sin más No va a haber Ningún tipo de Cinemática ni nada Tengo que pulsar algo O Aquí estamos esperando Cojones Que ya ha empezado Creía que habría una Q Una Una Q Una Tú sabes A ver ¿Qué me dices? Juego Wow Sí, eso lo sabíamos De momento Vale, eso ¡Ay, cuidado! Eso es más Hostia, se ve bien el juego Se ve bien el copón Dale la Ese es el turbo Muy bien Perdonadme Un poquillo Porque estoy jugando Con esto, ¿vale? Porque el mando pro Va peor Normalmente jugaría Con el mando pro Pero bueno Hace mucho que no juego A Sonic Y me tengo que Reacostumbrar un poquillo A lo que viene siendo La velocidad Y todo eso ¿Qué? Esos eran teles B Un saltito Salto pequeño Push ¡Uy, qué cosita! Vale Mmm Vale Espérate que Me pasé de madres De momento Es definitivamente Un juego de Sonic Vale No hace falta Pasar por los rings O sea, si yo hago así Todo lo que quede cerca Me lo llevo Bien Maravilloso Ok Hombre, a ver Jugablemente Tengo pocas pegas Por no decir ninguna Eh ¿Y esto qué es? ¿Me he dejado algo? Espera que Ya que es la primera fase Quiero averiguar todo Para luego no tener que estar Andando Parando No sé Tampoco me lo han explicado Si fuese necesario Me lo hubiesen dicho Hostia, está un poquito fuerte ¿No? El tema O no O quizás se escucha bien ¿Qué cojones? Yo quiero el tutorial Quiero que me expliquéis todo Ya lo sabía Hay algún Hay alguna forma Mira, se agacha ¡Ah! ¡Ay! La ve, la ve, la ve Joder, macho ¿Quién me manda a jugar a mí Al Al Dark Souls Poco antes que esto Que es que justamente El Dark Souls En la Switch Es Tiene los botones Que tendría en Bah No se puede ya En el En la Play Por ejemplo Lo cual significa Que se acepta Con la B Y con la A Se cancela Al revés que En cualquier otro juego De Switch Ahí está Vale ¡Ay! ¿Qué? ¿Tengo que apuntar yo? ¿Qué dices? Ah, vale No, que es simplemente Pulsando ahí Un poquillo de turbo Y ya está No hay trampas No hay trampas De momento Vámonos Vámonos para allá Por cierto Tiene una intro Este juego Bastante Chulesca Oh damn Voy Quiero eso Lo quiero Ya me he quedado Sin un ring Estrella roja Y eso es el final De fase Vale Si ahora me deja repetir Reintentar Ahí está Ahí está Voy a repetir Para hacerlo bien Y a partir de aquí Ya boom Vámonos Corre No tengo turbo Al principio Obvio Vamos Joder Qué mal Se puede manejar Con el No Tiene que ser Con el joystick Joder Es que no No hay mucha forma Tío Me he dejado 47 rings Ahí atrás Pero bueno Y me he dejado Antes Mira lo tengo Allá abajo Tres Ring estrella roja Hay uno Que sé cuál es El resto Y las fichas del parque Mira que Me está explicando Lo que es Pero estoy Ignorándolo Porque Imagino que es Algo de El mapamundio Yo qué sé Ah vale Ya sé Dónde puede estar El problema En algún punto He ido por la parte De abajo Y había una parte Superior Que debe ser Esta Aquí Bien Ah pues no Acaba en el mismo sitio Bueno Ahí Ah Y aquí había Había algo Tío A la izquierda Y a la derecha Había Rings De esos De multicolor Aquí abajo No hay nada Y Aquí Tampoco Super Turbo Pero Un poco A la izquierda Aquí me quedo Salting Banky Ahí me lo llevo Cojones Bueno He conseguido un ring Yo creo que Por lo menos He mejorado La Que era Una C Una D De antes No C Igualmente B Ojo Cuidado Bueno Es lo que hay Es lo que se ha quedado No voy a hacer el 100% Grabándolo Voy a hacer todo lo que pueda A la primera Y a no ser que necesite algo Sí o sí Para pasar al siguiente Act Pues Entonces sí que lo haría Pero si no No Si no Lo que me salga la primera Y ya está Y a partir de ahí Ya fuera de cámara Me haré yo el 100% Que la verdad Me apetece un poquillo Ok Un poquillo de turbo Para pillar Eso Porque no ha hecho No Para el otro lado Imbécil Vale Si haces eso O sea Si tú no saltas No puedes hacer doble salto Obvio Así que Vamos a hacer el doble salto Pillas el turbo Y continuamos Ah ¿Ves? ¿Eso por qué está bloqueado? Ah Ya lo sé Ya sé por qué está bloqueado Lo sé No sé Si yo lo sé Si es que lo sé ¿Ves que son de colores? Ya está Necesito El amigo O de un color o de otro Para activar esas cositas Es que en el menú salían Los bichitos esos O sea Esto Los blancos son Los que me dan turbo Y supongo que esos Me dan Pues otra cosa Me desbloquean caminos secundarios O cualquier Cualquier cosita de esas ¿Veis que va torcido? Es por culpa del Del joystick De la puta switch Tío Que no hay quien vaya Wep ¿Esto qué es? Pero eso ya me lo han explicado antes ¿Ves? Eso no ¡Ay! ¡Qué pesado que eres! ¿Qué pesado que eres? ¡Ay! Ya empezamos Con el no saltar Venga, avanza No, le ha costado El aire este No es muy amigable Ahí a la izquierda Hay algo No es por nada Wep 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 La lié No pasa nada Y ya está ¡Ay! Hay un ring Rong Rong Ring Ahí atrás Shit Es mi mejor nota No me vais a ver sacar una A Ni una S Mucho menos El increíble parque de atracciones Interescelar de Eggman Donde podrán disfrutar Cinco planetas Por el precio de uno Mira que le gusta escuchar su Hay que reconocer que este lugar Es una maravilla Todo el mundo querrá venir aquí Seguro que sí Pero no sé si lo hacemos aquí Este lugar no parece ser un roso Aunque si Eggman Ha construido esto un secreto Seguro que traba Y por suerte para nosotros No sabe guardar secretos Pues sí Como para no ver Un parque de atracciones Es un especial Jugante Juntando rodeados de planetas Aunque sigo sin estar seguro De que sea un plan mexicano ¡Guau! Si a un plano no No se puede ignorar esta vista El precipicio es lo máximo Es venida Lo que en el sueño Es una trampa Capitán Echen ojeada al radar Vaya ¿Qué es ese satélite? No lo sé Diría que parece un poco John Sí, capitán ¿Ves? Una pedazo de trampa Que flipas Así, esto te parece rápido El conflicto Este margen de atracciones Movido por el remordimiento Que me pronuncia Mis acciones del pasado No es guerra Ningún plan malvado O pechoría premelizada ¿Qué es esto? Ratchet and Clank Ni siquiera sé si tiene pistola Ratchet Pero bueno Es que ese Me recuerda más a Clank Claro Obvio El poder del color Oh my god Me lo comí 15% completado 15% O sea, un, dos Bueno, si se ven ahí los Circulillos Bueno Como he dicho No voy a repetir Un acto Hasta que me dé cuenta De que algo es Súper obligatorio Tipo Necesito un ring Más Por lo que sea Una Moneda Parque de atracciones O como se llamara Oh, me gustan Oh, me gustan I like these Nabels Espérate Porque Hay ahí un ¿Por qué no salta Lo suficiente? Es que este juego Está pensado para ir a tope Y no se puede ir a tope Con el puto joystick De la Switch Cojones Hay la R Uy Eso será para Y Eso será para Seguir Los rings ¿No? ¡Cuidado! Joder Déjame controlar el juego Como yo quiero ¡Ay! Se me dan mal Estos Uy Ah, vale Creía que serían Arenas movedizas Y de momento Siempre me agacho tarde Eso sigo sin poder cogerlo Sea lo que sea O si pulso la R ¡Ah! Perdón Me he equivocado Pero ¿A dónde me llevas? Cuando hago eso Me pierdo, tío El tener que ir tan rápido Es la gracia del juego Y su maldición Joder Porque hay que saber Hay que tener un poquillo De práctica Por lo menos Y Takamichi Tiene más práctica Que nadie Pero claro Yo Que llevo sin jugar a Sonic Desde que jugué a Sonic Adventure 2 Creo Creo que sí, ¿no? O llegué a jugar a algún otro Y no me acuerdo No lo sé B-Y Ah, vale B-Y Para hacer boing Vale, vale, vale Bueno Esos rings Se van a quedar ahí Este no Que me hace ilusión Pillarlo Y ese de allí También Checkpoint Eso que cojones es No te caiga Ay Ah, vale No sabía si es que Me perseguía a alguien Y era un aviso De que hay caída libre Entiendo Mi cuerpo es un arma Destruye 50 enemigos Con ataques teledirigidos Eso es un logro Que acabo de conseguir Supongo Ay Uf Cuidado Sé que me he dejado 40 cosas Pero mira Es lo que hay Aquí abajo Hay secreto O muerte Guau Entiendo el juego A la primera Ay No puedo hacerlo Aquí ahora Vale Tengo que fijarme Donde me sale En pantalla Cuando tengo El poder ese Disponible Hay otro final Ahí Mira Conseguí una Pues ha sido sin querer Había otro final Ahí Ahora va a haber Dos caminos Va a haber dos Bifurcaciones Y justo he pillado La que no era Ya verás Lo verás En tres Dos Uno Enhorabuena Has conseguido Suficientes fichas De parque Para desbloquear Un objeto De personalización De Sonic ¿Ves? Pues la otra Debe de ir No sé Para la derecha E igual Continuemos Tropical Rezard Me sonaba eso De la música Venga 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 En el último En el último nivel No he cogido Ninguna Creo De ring De estrella De esos Rojos Y ahora ya llevo dos Incredible Vale Hay que Pasar por encima De eso No jodas ¿No? A ver Ha sido muy corto Voy a intentar hacerlo otra vez Mola como digo cosas Y luego paso De lo que digo Vale Antes si lo puedo dar Ah bueno Claro Pero igual Para conseguir todo Necesito el bichillo ese Amarillo Ya hay dos cosas aquí Que Voy por abajo ahora ¿Este que es amigo Mío O Es que había Una continuación Tengo que hacerlo Más rápido Vale Si quizá Voy por arriba Y lo Si hubiese visto La Kiya de Takamichi Lo sabría No No me acordaría Ya Igual la he visto Esta concretamente La he visto Y no No me acuerdo No sé Es que tenemos A un tonto ahí Lanzando mierdas Ay 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 No No lo voy a intentar más No sé cómo se hace Como he dicho antes Hay que saber Con permiso Ojalá Ojalá Que quiera De qué Estás hablando Amigo O amiga Bueno Lo que quiera Que sea Amigo Ay Amigo 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 Ahora que lo pienso, sí que he jugado a otro Sonic, pero sin grabar. Al Sonic... ¿Cómo se llama? Frontiers. No sé, el que es mundo abierto de la Switch. Ha vuelto el gallo. Se le oye, se le oye. Cago en el puto gallo de mierda, le pegaré un tiro. Y me lo voy a comer con patatas. Se supone que el micro debe detectar mi voz, no la de otros animales. ¿Esto qué es? Vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Ahora lo he visto claro. Abajo a la izquierda es donde aparece si tengo la posibilidad de usar el poder ese o no. Lo pillo, lo pillo. Cuidado, caída libre. He dicho cuidado. Te puedes ir a la mierda, gallo de mierda. Corre. Madre mía, se ha puesto ahí pesado. ¿Esto qué cojones es? Mierda. Oh, shit. Espera, 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 espera. Salgamos de aquí. Rápido. Uf. Hay muchas cosas en pantalla. Es que Sonic es... Es un juego de repetir niveles. Bueno, por lo menos los modernos. En la... ¿Cómo se llama? En la Master System no quedaba otra. Que nada, continuar y pasárselo. Y si no has cogido algo... Ah, empiezas de cero. Pero así eran los juegos antes. Es normal. Bueno, de momento ha salido ya dos veces eso. Es como que los bichos se esparcen. Y no ocurre nada. Tendremos paciencia. Olé, vámonos para allá. La música de Sonic siempre es profesional. Brutal. Increíble. Espectacular. Vamos. El erizo sónico azul, verde, amarillo y naranja. No se llama esto Sonic Colors. Me pone nervioso el fondo de la pantalla ese. ¡Cuidado! Ah. Fue sin querer. ¿Y ahora qué? Arriba. Siempre arriba. Siempre arriba. ¡Ah! ¡Qué gilipollas, tío! ¿Ves? De esas situaciones creo que te puedes salvar. Si tuviese el... El rashito ese azul. Podría haber pulsado R. No me la voy a jugar más. Y autodirigirme para arriba increíblemente. A ver, esto muy difícil no será, ¿no? Yo creo que desde aquí ya llego. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. Y eso ya es el final. Yo perdiendo el tiempo como un... Como un... Está bien. Voy a ir por aquí. Madre mía. Qué malo que soy. Al revés. Joder. Siempre giran al revés de lo que me gustaría. ¡Corre! Rango Z. Z, 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 Z. Z. Come on. Let's go. What? Sí que he pillado rings rojos de esos. Obvio. Ah. ¡Ay, sí! Deme, deme. Demelo. Ar, 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 ar. Sí, obvio. Hamburguesa con queso, patatas, batido. ¡Guau! ¡Qué gordo! Nada me detendrá. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Es que el jefe ha dicho que nada me detendrá, pero como Sonic siempre le echaba los planes, es como si el jefe llamara a Sonic y Max. Menos mal, al menos hay alguien que lo ha entendido. El robot, pues soluciona tú el esfuerzo. Suelta al chiquarrón. Por lo menos en él no lo partidiera todo. ¡Hasta la vista, cretino! Espéreme, señor Frodo. Espéreme, señor Frodo. Un pedazo de boss que te cagas. Creo que ha llegado la hora de ponerse manos a la hoja. Vámonos. Yo también. A tope. Venga. Jefe final. Tropical Resort. Y ya está. Y aquí acaba la serie, porque me paso el juego. ¡Venga, Tropical Resort! Dios, los tiempos de carga de la Switch. ¡Dios santo! A ver. Vamos a intentar entender sin necesidad de tutos. ¿Le he hecho algo? No, ¿verdad? ¡Ay, qué malo! Ahí está. Un poquito más. ¡Cuidado! Que viene el monstruo. ¡Ay! ¡Ay! Que me pincha, que me pincha. Ah, hay que darle normal. Vale. Unos rings. Unos cuantos más. Rings, rings. Derrota con menos de tres golpes. ¿Cómo que derrota? ¿Ya lo he derrotado? No me ha gustado. Quiero matarlo otra vez. Ha sido muy poca cosa, tío. Pues a lo mejor sí que ha hecho algo esto. ¿Sabes? A lo mejor sí que ha hecho algo eso. En plan, reventarlo. ¿Dónde estoy? Ah, míralo. ¡Astin Powers! ¿Qué juego más fácil? Es que lo he matado sin querer. Es mía, no. Eh. Estaba de compra. Luego me fui a pedir algo. Y luego te he destruido un mega robot en la vida. ¿Ah? ¿Estario? ¿Vienen hasta tiendas aquí? Sí. Aquí hay de todo. Bueno, ¿cómo va esa máquina traductora? Creo que ya está lista, funciona con un código ordinario, así que solo lo puedo leer yo. Pregunta lo que quieres. ¿Quién es? ¿Y qué le está pasando a tu gente? ¿Qué? 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 A ver, dice que se llama Parlanquín y que viene de un desprecho muy lejano, donde las flores le llegan con ganchas. Sí, me temo que tu cacharro no funciona bien. Déjame ver, creo que ya entiendo. Vale, dice que se llama Yaki y que los desprecho se hacen llamar WI. ¿Li? No, WI, con W. Bueno, yo seguiré llamándoles algo, el cielo les parece mal. Y aquí, ¿dices que un equipo marcado los está buscando para salvarse sus errores más a costa o para convertirlos en una brota para ensaladas? Lo único que escucho es salvarlos, salvarlos una y otra vez. Divertido. De momento. ¿Qué? ¿Te falta un brazo? ¿Tienes un brazo? No. ¿Te hace mucho calma? Ah, da igual, yo creo que sea es fundamental. a ver si no me lo explican bien entiendo yo lo que yo quiero entender el brazo ha volado a esa bola le ha hecho una fuga y eso está perdiendo líquidos a velocidades extraordinarias son todos estos mundos de momento he hecho esta ¡Cállate! ¡Cállate! luego tenemos el otro y el otro no lo voy a poner porque es que se va a poner a hablar el tonto este ¡Hogar del popular! ¡Wow! 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 ¿Cómo que 1,5 players? ¡Anda! ¡Mira! Sonic de colores justo ayer en una feria vimos a estos Sonic de colores y yo digo ¿Qué cosa más falsa? Pues mira, ya no es falso ya es canon ¿Qué es esto? ¡Oy! ¡No es pixel! ¿Qué esperan de mí? Es un contrarreloj, ¿verdad? Sí es un maldito ¡Contra Relish! Joder, qué estúpido, tío me he dado a mí mismo ¡Se acabó! ¡He dicho se acabó! ¡Se acabó, te dije! No he entendido mucho Para romper récords y tal Modos extra No me interesa De momento Ok Atrás 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 Pues nada, hasta aquí el capítulo número 1 de Sonic Colores Cállate Ah, vale Me alegro Que por lo menos si te vas Se deja de escuchar Nada, en el siguiente vídeo Haremos Supongo que otro mundo de estos Y Un poco más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!